que tal amigos de play pro ya estamos listos semana número 3 de la liga mayor los borregos ciudad de méxico visitando a los aztecas de los lab en la yarda 5 la devolución por parte de los borregos ya salió a la 20 ahí está situación de pase de envío es completo aquí en los controles un solo corredor para protección de pase le muestran los disparos a juanza la línea colapsó la bolsa y aquí en los controles va a buscar a la derecha sale a otro lado se le va a la protección y captura en el correo hacia los borregos escopeta el correo baja ya salió el corredor a pase manda en el envío al lado izquierdo se está escapando por la izquierda aquí van los de la otra ya están en territorio que defiende los borregos ciudad de méxico yarda 47 del otro lado y amparo en los controles busca lado derecho completo con el número 3 evita el contacto sigue moviendo van por 20 yardas ahora los aztecas sale arrolado tiene tiempo el envío es incompleto bueno la cobertura bueno en regreso a este número 3 en paro buscando de escopeta el pase de las 20 yardas está el envío al lado derecho y allá va el número 19 en esta ocasión por avanzar con todo largo no van por el pase presión al correo baja que el envío es completo y esto lo acompaña con él el engaño de carreras van al aire el pase lado izquierdo completo regreso actores en la formación busca al interno del lado derecho completo sigue moviendo las piernas rompe el gemelo en su formación allá va el número 3 caballito de batalla por aire y por tierra avanza mueve las piernas tres defensivos tienen que llegar a frenar la carrera por avanzar jugada importante para aztecas borregos cierre el espacio y se metió ahí va la patada a punto de bloquear le pegaron al pateador parece que fue ilegal y la patada se queda ahí en la yarda 1 bueno hay una indicación del oficial no se marca que los borregos inicia en los ofensiva en la yarda 45 ahí está la primera oportunidad por tierra número 44 rompe el centro de la mano ahí están el pase la presión sobre y que no puede soltar el balón pero hay un pañuelo vamos a veros la línea de aguanta suelta el pase mismo el mío completo dice cuidado que viene disparo a la derecha cuidado le está avisando el corredor pero el corredor está con puntos pero ahora el trabajo de la defensiva es regresarle la bola al equipo y ahí viene el pase es completo es completo Aztecas allá va el pase rápido lado derecho completo allá va pase lado derecho completo viene el avance suelta el pase a la esquina la yarda 5 completo van a por tierra el centro del campo otra vez y se con señal se mueve ante la defensiva va a ver el pañuelo inicia de nuevo el encuentro el pildeo dentro de las diagonales viene la devolución una serie de cortes buenos se está escapando sigue de pie y murió las piernas y 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 47 con primera oportunidad y querer los controles allá va la carrera con el número uno sigue de pie aguanta contactos pierde la bola y 5 por avanzar el pase es a la 15 por avanzar todos los pases corre va tiene tiempo suelta el pase es completo en 10 por avanzar amparo busca amparo suelta el envío pase ahí escopeta amparo baja el balón con el corredor que por el centro se está escapando 4 ahora va para atrás tiene tiempo suelta el pase 20 yardas lo que busca aztecas otra vez por aire el intento el pase es completo nuevamente ahí están amparo busca el pase y es completo el envío el intento es bueno para los borregos ofensiva que tiene que sacar 7 puntos para el descanso aguanta y 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 Por el centro, top, goooool Ahí está el extra Segundo, cuarto, la devolución desde la yarda 4 Empieza el regreso otra vez, buen escape, sigue de pie Y yarda 35 3 por avanzar Allá mandan la presión los borregos y capturan al corredor Allá va la carrera, no Presión sobre el corebat Bueno, ahí está la ofensiva de los aztecas Con un pase al lado derecho, pase con... Cambios delante, 10 patrías Viene la rueda, 8 patrías Llega suena el cerdo Cambios delante, 10 patrías Viene la rueda, 8 patrías Viene la rueda 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 Quítima, delante, 10 saya Viene la rueda En el sermón Viene la rueda ¡Bienvenido! ¡Miracalleros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!